En el espacio de Convienestar, en tn.com.ar barra salud, generalmente tratamos de llevarte lo mejor para tu salud, sea con actividad física, cuestiones de piel, prevención, pero esta vez es inquietante el tema. He Junkai es un científico chino que asegura haber editado los genes de dos gemelas y haber logrado que sean inmunes, por ejemplo, al VIH. Asegura que editó, que manipuló los genes de Lulu y Nana, son dos gemelas, y que ahora ellas son inmunes al VIH. La cuestión es que no ha sido publicado en ninguna revista internacional con referato como Science o Nature. Él pertenece a la Universidad Southern Science and Technology of China. ¿Es verdad esto? ¿Es mentira? ¿Está tratando de ser un provocador? Estamos con el doctor Papier Comunicados, experto en fertilización asistida y genética. Doctor Papier, gracias por atendernos. Hola. Hola, buen día, Guillermo. ¿Qué tal? Bueno, preocupados, sabemos que esto en la comunidad científica ha despertado críticas. Sí, críticas en la comunidad científica, local, internacional, inclusive en la República China, porque sin duda es un profesional que realizó y o puso en práctica una técnica que es claramente experimental, que puede tener un futuro el día de mañana, básicamente para tratar enfermedades que cause la muerte de un individuo o trastornos muy, muy severos, pero que hoy claramente no están validados clínicamente para su uso. Y bueno, esta persona no solamente lo hizo sin ningún tipo de protocolo, ningún tipo de autorización o regulación. Y bueno, apareció esta noticia a partir inclusive del canal de YouTube, es decir, justamente los medios que no son, justamente los científicos que avalan este tipo de tratamientos. De todas maneras, no ha sido publicado en ninguna revista especializada, por ahora es una versión o algo que ha dicho él, nada más. Absolutamente, y tiene muchas objeciones. Primero que en teoría se lo indicó para un caso donde el hombre tiene HIV, la mujer sana, es decir, una pareja cero discordante, que hoy tiene posibilidades de tratamientos mucho más sencillos. Sí. O inclusive está permitido, gracias a los tratamientos, permitir un coito fecundante o procesar las muestras de semen para no correr el riesgo de transmisión del virus de HIV a la mujer. Es decir, que desde ya la indicación es totalmente controvertida. Sí. Y lo que es controvertido aún más es la técnica en sí misma, porque es bueno explicar de qué se trata. Es una tijera molecular que uno introduce dentro del óvulo al momento de inyectarle el espermatozoide durante la técnica de fecundación in vitro, para justamente modificar el ADN de esa mutación o ese gen que se quiere modificar. Y realmente no se sabe exactamente qué puede llegar a pasar, porque si bien es bastante preciso ese corte que produce esta tijera molecular, puede generar trastornos severos o a largo plazo, como ser predisposición a cáncer, discapacidad intelectual, es decir, una suma de alteraciones que hoy no sabemos. Ahora, entiendo que la comunidad científica en Argentina se expresó, emitió un documento en contra de esto, ¿o todavía no? No, no, esto es muy reciente, no tengo dudas que se va a expresar de esa manera, y creo que lo importante también de este caso es entender la importancia de tener una ley y una regulación que prohíba este tipo de situaciones, porque esto que pasó en la China pudo haber pasado en otro lado, o puede estar pasando sin que nosotros nos entere, sin enterarnos, así que es sumamente grave, y por eso es muy importante que haya una regulación y que en estas cosas el Estado esté presente. Bueno, Sergio Papier, médico especialista en medicina reproductiva, estuvimos hablando de esta novedad inquietante, está en tn.com.ar barra salud, con bienestar. Doctor Papier, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos.